Un tocado de flores de ser pazuchis, adornando la tensa tequila costana. Todo esto siendo de constancia, una catena fuerte y decidida. Muerte y el respeto a la misma. El beige es un color que nos refleja el paso del tiempo. El malgastado uso del blanco, transmitiendo a su vez las almas que siguen entre nosotros y las cuales pronto les haremos compañía. Las mariposas de papel que lleva en el atuendo nos hablan de todas aquellas distancias que se han recorrido en este mundo y de las que también se han de transcurrir. El color de la noche nos lleva a dar un paseo por las tucas de nuestros difuntos y acompañando con las pardos del cabal, en un rojo interso, representa la luz de las velas que hemos encendido para ellos. La rosa negra en su cabeza es símbolo de luto y muerte, como lo es la última etapa en la que vemos a una flor de hoy. Como color de San Pedro y Primordia, el rojo nos hace ver la seducción de la muerte y que en algunos días no la volveremos a encontrar para caer eternamente en sus brazos. Les pedimos un fuerte aplauso. La rosa negra en su cabeza es símbolo de la muerte. La rosa negra en su cabeza es símbolo de la muerte. La rosa negra en su cabeza es símbolo de la muerte. La rosa negra en su cabeza es símbolo de la muerte. La rosa negra en su cabeza es símbolo de la muerte. La rosa negra en su cabeza es símbolo de la muerte. La rosa negra en su cabeza es símbolo de la muerte. La rosa negra en su cabeza es símbolo de la muerte. La rosa negra en su cabeza es símbolo de la muerte. La rosa negra en su cabeza es símbolo de la muerte. La rosa negra en su cabeza es símbolo de la muerte. La rosa negra en su cabeza es símbolo de la muerte. La rosa negra en su cabeza es símbolo de la muerte. La rosa negra en su cabeza. La rosa negra. La rosa negra. La rosa negra.